Sí, creo que es la primera vez en mi vida que llego tarde a la estadio. Ozuna, ahí ya sale esa. Yo también digo que he ganado Ozuna al Puebla. Va a estar pesado porque Necaxa quiere buscar el repechelle. Te veremos. ¡Puebla! ¡Puebla! Tiro de esquina a favor del Club Puebla. ¿Cómo la club número qué es? Federico Mancuito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ay, no! Ahí vamos. Ahí la llevamos. ¡Hola! ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Ay, no! Chécala, chécala. ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! ¡No les estoy por híjole, no son trancadísimas! ¡Puebla! 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Cambio de juego! ¡Vamos! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, no! Tribuna Comunicación. ¡Fuerza en medios! Amigos, el partido va de 0 a 0. La verdad está muy aburrido. El pueblo no está dando su mejor presentación. Ha tenido llegadas. Un penal que parecía penal y que no marcaron. Ya veré la repetición después. Pero en el momento, pues, lo único bonito es el cielo. Salió Mancuello. Entró Beto Herrera porque se lesionó. Ojalá que no sea nada grave porque además estas alturas del torneo es vital que tengamos a todos los jugadores. Pero bueno, así las cosas. Y ahorita les voy a informar de qué pasa. Másarra, no, 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 no. con un beso Colegio Castepi, Ser, Saber y Servir. Dale, oh, dale, Puebla, dale, dale. Ay, 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 vamos, 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 bien, bien, bien. Venga, 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 venga. Ahorita Yete está muy lejos. Bien, 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 bien. No entiendo qué pasa. Están jugando muy mal, viven muchos errores. El gol, la manera del gol, es muy horror. Ay, no, 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 qué horror. Uy. Uy. Déjalo, no pasó nada, no pasó nada. Ay, 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 ay. Ay, es una nueva técnica que no conoces. No, no, no se puede todavía. Minutos 72... ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube todos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Puebla! 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 ¡Qué nervios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues ya perdí el partido, muy triste, pero cómo jugó el Puebla, la mamá fue horrible. A ver qué pasa, ahora esperamos a tabla de posiciones. Y ya mi uso es el fútbol. ¡No, no, 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 no!